Nicolás Diez, el argentino, quedado allí apenas en el arranque del partido, María Alex. Sí, allí una fuerte entrada ya para Nico, quien está atendido en el campo del Metropolitano. Ya le están haciendo la atención necesaria, parece que también sufre una molestia en la boca. El agonista del fútbol nacional, vemos allí el tiro cruzado, cerca pasó el tiro del Buda. Es un privilegio ver un partido de fútbol aquí en este estadio, el estadio Metropolitano de Cabudare, aquí a las afueras de Barquisito. Es un escenario del primer mundo. ¡Qué, lo tocaron, chancelor! Reclamo de Aquiles Ocanto. ¿Usted qué vio realmente? No, yo creo que fue un contacto leve, allí se lanza, me parece, en la piscina. El árbitro Martínez no vio el penal, no vio la falta. Porque hay que señalar eso, gente que dice, bueno, ¿fue penal o no fue penal? No, no fue falta dentro del área. Vamos a ver, denle una repetición. Allí va encarándose la bicicleta contra Yori. Llega Ricardo David, que no puede hospitalizar. Se cae solo, Yori. ¿Y lo elude? No, no existe absolutamente nada. Llegó simplemente para cerrar el joven chancelor. Ricardo Alipaes, el rebote para Bayona, que mete arriba, rechaza a Rey. El rebote para Nico Díez, que de primera hace jugar a la champeta Velázquez. Sale y van por el medio. La bola para Jorge Alberto, tira al vacío. Sí, pasó y va. Arranca Velázquez, muy solo por la derecha. Intenta pegarle al arco. El esférico se va por línea final. Llega Mineros. Tancha encarando. Todavía llegaba, también asociándose con el champeta Velázquez, el gran tiro del colombiano. González. Abriendo juego para Jorge Alberto Rojas. No tan participativo como en el comienzo de este clausura. Arranca la champeta para Jorge Alberto. De derecha, tiró arriba a la bola para que tenga Yori. Vuelve con el zurdo, que ahora sí conduce con su pierna natural. Gran habilitación por el medio. No se pudo girar. La champeta se adelanta Bayona. Que ya tuvo una prueba en el Puebla. Pelota sobre el medio. Dejaron para Juan Colina. Colina con el virino. Pase por el medio para el propio Canto. Encara Chancelor. Tiene perfil de derecha. Pega el arco. A pelota la toma Rafa Ponzo. No supo si pegarle o habilitar a Giki. Muy bien, Ricardo. Ricardo David Paez. Ayer perdió Millonario, ¿no? Salida. Ya hay una parte de la fanaticada de Millonario que pille de la cabeza del técnico Paez. El toque por el medio. No es fácil ir a trabajar a otro país. Dejaron para que tenga Chancelor. John. Descarga por la banda. En aquel costado Rubén Llori. Sema Velázquez. Se arrima Ricardo David. Prefieren con Iván González. No tiene una limpia. No le llega limpia la pelota para la champeta. José Antonio Elbudo Torrealba. Ya vio al lateral de la derecha. Quiso meter arriba con la champeta. Llori se quedó esperando el balón. Y hoy todo el mundo aquí. Nanú, Nanú, Nanú. A su arriba aquí del estadio. Metropolitano. Aquiles. Aquiles. De sorda se arma. Y pega aquí de su canto. Cuando está resentido el jugador Rubén. El elevador. Y va a dar la pelota al arquero Rafa Ponzo. En el ABC de los arqueros. Sin ningún inconveniente. Lo ha hecho el arquero Ponzo. Está ampliado muy poco la banda. El equipo larense. No abre la cancha. Cuando roba la pelota a Quilara. Pero con falta. Aplaude allí irónicamente a Vallenilla Pacheco. O dándoles gracias al árbitro principal. El jugador que observó la falta sobre el jugador y vemos la del un portento físico Vallenilla Pacheco. Yo creo que hay personas hoy en el partido. Creo yo. No sé si puede estar equivocado con cuando vemos la arrepentición. El Beni Moré para recordar el bárbaro del ritmo a 48 años de su desaparición física. Tevez presenta la serie documental Beni Moré. Una biografía del príncipe del mambo. La historia de una época de oro de la música latina. El inmortal Beni Moré. Está tarde Edgardo. Luego del partido por Tevez. Tiene que puntuar de visitante. Aquí no se perdió tiempo señores. Aquí no hubo tiempo que reponer. Esto ha terminado. Lo dice el principal Marquina. Que algo le reclamaba allí el jugador Nene Fernández. También Hickliff Castillo. Rodean al árbitro. Pero ha terminado este compromiso. Válido por la fecha número 6 del torneo. Closura. Sería la jugada del penal allí sobre Aquiles O'Canto. Muchísimas gracias Francisco de Andrade. Junto a María Alexandra Bastidas. Estamos para estos segundos 45 minutos. Lara. El equipo de Germán González. Estaba buscando la pelota para aquel sector allí a Rieche. Rescataba por el medio aquí el jugador Colina. Le queda la pelota a la derecha para la subida de Rubén Llori. Uy, le pegaron fuerte Colina al jugador Ricardo Avispa. Este es Cucho, María Alex. ¡Gol! ¡Gol de Mineros de Guayana! ¡Gol de Rubén Elbarolo Llori! Un experimentadísimo del fútbol de Venezuela. Se metió entre los centrales. Ganó la posición y sacó un latigazo. Que vence a Narquero Valdés. Y Mineros, Mineros. Comenzando el segundo tiempo. Minuto 7 se pone en ventaja. ¡Golazo de Rubén Llori! Buena pelota del zurdo. Nadie que llega para cerrar. La pelota incluso le queda con tiempo. En el rebote, en el muslo le pegaba a Llori. Marcó en la primera jornada. Y vuelve a marcar aquí el súper veterano de Mineros. Muy mal. Y el cierre, cómo se posicionó en defensa el equipo roguinero. Lo adelantamos. Tiene problemas en la pelota detenida en contra, Lara. Lo trabajó en la semana, pero aún allí se le aparecen las costuras en el poco trabajo que tiene. Maldonado. Ahora, seguramente este par de tantos desarma toda la endemijada que tenía preparado el Basílico González para Lara. Centro arriba. Está descolocado. Todavía no se ha recuperado ni el primero y mucho menos ahora de este segundo gol. El equipo de Lara. Vamos ahí de nuevo la repetición de la jugada. Ricardo Vicky recibía en la devolución el tiro. No llegaba al cierre. Bayona. Muy bien el tiro frontal de Ricardo Vicky. El equipo del Munaga se ha marcado el segundo tanto. Le gana 2 por 0 a Yara Cuyano, María Alex. María. A Ricardo David, este gol. Dígame. A sus primos. A Tatiana Páez y a Gunter Sidor Páez. El pequeñín que estaba con ella. Qué bien, qué bien. Señores. Cuarto de la cancha. Ahora tiene más transporte de pelota. Todo o nada, ¿no? Para el equipo del Basílico González. Hickliff. Hickliff. En el área. Viene marcando aquí. Primero Mineros que sale jugando. Se le va a acabar el partido entonces a Oso Antonio Muda. Torre al medio. La bola para Cochas. Cochas que va. Recibe de espalda. Mira con quién conduce. Descarga. Y hace aparecer en ataque a Jarby Mejía. Corre Jorge Alberto. Corre también. Ahí el centro. De Bayanilla. La pelota en el centro de Jarby Mejía. La toma la parece a Rieche. En diagonal va. Sí, señor. Por el medio. En cara Sema. Se la pega en el cuerpo y al rebote le cae a Ricardo. Que se apoya en el Flores que revienta arriba. La pelota profunda. Corre la champeta. La marca de Ariel Godoy le ganó en cuerpo. Pero el comete de infracción me parece. No dejaron jugar. La champeta va uno contra uno. Daniel. Va a pegarse. Recupera la marca lateral de la derecha. Por el medio. Se rima Baita que está recién ingresado al partido. Pero viene. Llega para recuperar espacios y jerarquía. Ayuda a Mosquera. Trabajo de circo. Y hace el trabajo de tenerla. De esperar la falta. Y ahora sí. Y la tres pases el equipo de Mineros. Con sus creativos. Con los que saben. Con Ricardo David. Y ahora con la crea el Flores. Dejaron para Ricardo. La marca limpia de Cochas. Levanta centro. Arriba el balón profundo. La penó. Rey se equivocó. Viene el gol. Viene el gol. Viene el gol. Lo que se come en esta oportunidad. Lo que se come en esta oportunidad. Tura de Rey. Allí no leyó bien. El balón cruzaba el área. Esa no la perdona. Es el clicastillo. Que es infalible dentro del área. No pudo conectar certero. El tiro cruzado. Era de Yaracuy. Yaracuyano. Sante el caroní. El cabezazo de Rey. Me parece otra vez defectuoso. Apretaba también nuevamente el jugador Lauro Casal. La pelota va a la final. Al tiro. 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 Tiro de esquina que corresponde al equipo local. Engancha Cochas por el medio. Va a venir el remate de Hickliff. El rebote por la derecha. Vuelve el centro. El área. Lo que detuvo Ponzo. Cabezazo de Hickliff. Lo que detuvo Ponzo. Increíble. El centro. Vemos ahí el centro. Ahí el mirandino Godoy que se proyecta. El ex Caracas. Muy bien. Hickliff Castillo. Pero muy bien parado. El arquero Ponzo para conseguirse la pelota. Ha perdido la esférica. Mineros de Guayana. Fuera de lugar. Sí. La tocó la champeta. Fuera de lugar. Sí. Correcto. 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 La tocó la champeta. Fuera de lugar. Claro. Si la champeta no toca la pelota. Igual creo que llegaba ya el marcador del área a despejar la pelota. Estaba difícil de despejar. Correcto. Exacto. Ahí vemos al juez de línea que levantaba la bandera y hasta que el árbitro no señaló, no bajó la misma. Vemos allí el pase en profundidad. Habilitado. Claro. Ahí va. El lugar de arquero. No, pero está completamente habilitado, por Dios. Está detrás. Llega detrás, ¿verdad? Cuando Maita suelta el arco, está detrás de la línea de la pelota. Estaba completamente habilitado el colombiano. Y de parte del técnico, allí viene otra de Mineros. Vamos a verla. Agnel, que prueba en media distancia. Uy, pensé que era gol. Una vez más la repetición. Una vez más la repetición. Gracias, director. Ahí pasa, pasa Maita. Ya queda solo frente el arquero. Cuando Maita, pegamos cuando Maita suelta la pelota, la ubicación. Está detrás de la línea de la pelota. Está completamente muy bien habilitado el colombiano. No hay fuera de juego. Se tiró a la derecha cuando la pelota va arriba para que corra Casal, que va a ganar. Casal centro atrás, rechaza a Chancelor. Y complementa como puede Sema Velázquez. El rebote para Maita. La pelota de Cochas. Arriba la pelota que entrega otra vez allí. Hickliff. Hickliff con Cochas. Cochas pasa habilitado. Llega Agnel. Lo apura un poco y se equivoca Cochas que debió centrar. La pelota en el remate. El arco totalmente desviado. Y sufre la gente del Lara también. Esa es la voz del Lobo. El que pasa es Rafael Defex. Se le acabó la cancha Defex. 4 minutos adicionales para culminar este segundo tiempo. Vivo en la última jugada como el argentino Cochas se tiró por la izquierda. Sado. Tiro al vacío para Maita. Está habilitado pero corre primero para llegar. Bayona. Salida de Daniel Godoy. Y Ricardo le pedía la pelota. Dámela, dámela a Johnny González. Raúl Defex recibe Defex. De los hermanos Defex en diagonal. Este es uno de ellos. Se entrega por el medio para Cochas. Cochas que levanta arriba con su zurda larga. Colocaron por el medio. Viene el gol. Arriesga el gol. 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 De Lara. Arrieche. Arrieche. Figura. Gigante. Jugadorazo. Arrieche. Dos en la tarde. Para que Lara no se vaya con las manos vacías. En el tiempo agregado como en aquella oportunidad cuando debutó en la Copa Venezuela. Haciendo dos. Repite Arrieche. Gol. 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 Juvenil. En Lara dos. Mírenos dos. Vemos allí como triangula. La bajan de cabeza. Y de primera el juvenil. Allí. Con golpes de cabeza. La bajan parece el paraguayo Casal. No llegaba la marca. Johnny González ni Velázquez. El tiro muy bien cruzado. Golazo. El partido de Arrieche. ¿Quién dijo que no es Arrieche? Clara. Lo pide. Lo pide. Levanta centro. Yo me imagino que usted nos va a regalar, ¿no? Las palabras de... De Arrieche. Por supuesto. Acabó el partido. Terminó el partido. Lo dice María Alexandra Bastida. Señoras y señores, qué placer, qué gusto. Ha terminado. Qué sensacional partido por esta fecha número 6. Del torneo clausura del fútbol venezolano. El fútbol que todos debemos apoyar. Ha terminado. Sí. Aquí en Caudare. Aquí en Caudare. ¡Bien! 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 Gracias.